Este domingo 15 de octubre es el Día de la Madre y desde Hiper Wally la propuesta de este fin de semana es de regalos para la reina de la casa. Nada como compartir con mamá un almuerzo o una cena familiar estrenando una vajilla de porcelana Oxford como la que le mostramos que viene en un juego para seis personas en opciones de color blanco o de fantasía. Se integran a la propuesta platos de sitio de acero inoxidable, accesorios para la mesa y un juego de cubiertos de tramontina. Tazas y jarros mug con leyendas alusivas a la fecha son un clásico del Día de la Madre, muy bien presentadas en estuches para regalos. Puede quedar muy bien con este original juego de té con tetera y cuencos orientales. Las opciones también pasan por fanales, portabelas y saumerios que se amoldan a los distintos ambientes del hogar. Finalmente, si tiene que cumplir con otras mamás además de la suya, se disponen de lindos regalitos que pasan por llaveros, cuelga carteras, alajeros, set de manicuría, portacosméticos, pequeños objetos de decoración y mínimas setas por solo nombrar algunos que siempre vienen bien.